Estamos buscando novios, un tipo, escúchame, un importador de vinos en Estados Unidos, en Nueva York, soltero, un metro ochenta y seis. ¡Cállate! ¡Nueve! Perdón, estamos analizando. Vos no conoces el tipo que... Mirá, tipo que ellos no conocen, es ordinaria, no conocen el tipo con glamour, ¿viste? Este tipo le... Este tipo tiene plata, no. No, tiene glamour, tiene glamour. Un gran partido. Si tiene viñedos, tiene glamour. Lo tiene que autorizar acá, el consejo directivo. Te manda de Portofino, acá estoy en la casa de la CIA 13, que me hacen los fideos caseros. Eso es la voz. Yo estoy con Vavio. Y la puerta del mundo a ver. Estoy con vos, me parece muy de mundo. Mucho mundo. Me invitó a ir. Ahora, si tenés miedo, quedate con los rascabuches. Mi querido, claro, si me invitó, no me invitó. Te llevas nada con los rascabuches que te llevan a dar el bol de goma por el de... Seguí entregándole la carne a los perros. Acá mojamos todos, porque después teníamos vino. Seguí entregándole.